Tóxico, mi hermano, para ti, siendo objetivo, sin que se te cruce el marido que tú llevas dentro, la insuperable está por encima de todo lo urbano en este momento, de los hombres y las mujeres. Pero ¿y por qué hay que decir eso? Ella está haciendo su trabajo y el urbano también. No, una pregunta que yo te hago. No, ella no está por encima de ella, porque ella está haciendo su trabajo. ¿No fue una pregunta que te pusiste? ¿Es tú una respuesta? Ah, está bien. Ok, yo tengo otra pregunta. Quitando al esposo, quitando al manejador y a la estrella que hay en ti y que conduce su carrera, ¿cuáles son las posibilidades de ella ganar en los premios soberanos en la categoría urbano del año? Como el 90%. Como el 90%. El del pueblo ya lo ganó, o sea, ella ganó el soberano del pueblo. Sí. Y en votaciones por internet ganó también. Sí, sí, está puntera en todo, pero recuerda que para la categoría es por voto de los miembros de Acro Arte. Sí, pero te explico algo. ¿Cuántos son los miembros de Acro Arte? Creo que votan como 40. ¿Y la República Dominicana? 12 millones. Entonces, ¿qué más? ¿12 millones o 40? O sea, tú entiendes que aunque no se lo de ella, ella ganó. Sí, pero no es lo mismo. Se sabe del power que tú tienes en el mundo digital y tú le pudiste haber puesto su esteroide, ¿sabes? Pues pónsela tú también, porque el mundo digital está abierto. ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí también? No, no, no. ¿Quiénes están ahí? No, no, no. ¿Tú estás como comediante? ¿Tú estás como comediante? ¿Pométele tú el power también? Yo no estoy en el soberano del pueblo. Pero en el otro, en el que tú estás, en el renglón que tú estás. No, yo. Pero tóxico. Lo que es donde yo comproben. O sea, tú reconoces que tú le pusiste su esteroide. Negativo, pues tú lo que lo estás diciendo. No, yo ya tú tuvieras preso. Tóxico, una pregunta volviendo a la interroga anterior. Yo no salgo de la fiscalía, yo puse todos esos trucos. ¿No crees tú, sin apasionarte, que decir que tiene un 90% de probabilidad cuando compite con personas como Secreto, como el Alfa, con su gran año, es mucho? No, no, te explico. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy hablando según los números. ¿Quién está ganando? ¿Quién tiene un teléfono aquí? No, no, la insuperable por mucho. ¿Entonces de qué se está hablando aquí? Esa es la votación, esa es como una encuesta, eso es lo primero que se ha hecho y está demostrado que estamos ganando nosotros, entonces... O sea, que la insuperable puede ir segura a recogerse preso. Ella puede ir. No, no, ya nosotros compramos la ropa de ella. No, no el urbano, porque el del pueblo. El que nosotros no lo ganamos, como Mozart duró seis años ganándose lo normal, seis años consecutivos. Ahora le tocó lo insuperable. Influyó mucho el hecho de que Mozart se quitara. No, pues Mozart está puesto ahí. Sí, sí, pero Mozart dijo desde el principio, si quieres no me pongan, porque no ha hecho puja este año. No, lo que pasa es que Mozart es consciente, hermanito. Ya duró seis años ganándose el título de prueba acá, papá. O sea, ¿tú crees que si Mozart se lo hubiese apretado? Quizás se lo hubiese ganado también, porque él tiene un engranaje de público que lo apoya. Por ejemplo, cuarenta personas los cronistas. Los cronistas. Sí, no los cronistas que deciden. ¿En qué ellos se basan? ¿En quién puede ganar? ¿Evaluación de trabajo? ¿Qué tipo de que evalúan ellos? Toda la trayectoria del año completo. No, 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 bueno, no le responda. El que tiene que responder a quién. No, pero yo te pregunto. No, porque yo estoy preguntando. No, porque yo estoy preguntando en qué ellos se basan. Porque tú viniste muy rabia. ¿Tienes que bajarle? Tú estás caliente esta semana, tienes que bajar. Sí, sí, sí. Viniste muy rabia. Sí, estás sumis. Y esa rabia, tú no la ven, ya está nosotros. Pero cómo rabia. Vamos a calmar. Nosotros no fuimos los culpables de lo que pasó. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Que te picaron. Y ese pique que tú cogiste, no lo quieres transferir a nosotros. Te picaron. Pero no fuimos nosotros los que te picamos. Seis sumisos. Bien, bien, bien. Ya, pues demuéstralo. Tóxico. Pues demuéstralo. Todo el mundo se ha hecho eco de lo que ha pasado en el caso de Pina. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión me merece? Sí. Que yo soy dominicano. Y en República Dominicana, hablándose de los dominicanos, mandamos nosotros. Usted manda en Puerto Rico, manito. Porque a veces hay mucha gente. Yo te voy a decir algo, loco. Hay muchos dominicanos que son demasiado lambones, loco. Por ejemplo. Esto es disque sin censura, ¿no? Vamos a apoyarlo de nosotros, manito. Y después apoyarlo de afuera. Boli, por ejemplo, Boli. En el mañanero estaba U. Manito, tú nunca le has hecho una entrevista a Pina, manito. Sin embargo, a nosotros tú no vives haciendo pila de entrevistas, loco. ¿Pero qué tú quieres decir con él? Que está mal, que Boli defienda a gente que ni siquiera él conoce, my brother. En vez de defender a nosotros, que le damos entrevistas, que me levanto temprano para ir al mañanero, manito. Con un tapón de pinga grandísimo. Entonces, así no, my brother. Defiéndanos nosotros, que estamos apoyándole a usted. Una pregunta. No a otra gente, loco, que nunca han ido al mañanero. Una pregunta, tóxico. ¿Y no crees tú que eres un experto del negocio? Que quizá por ego, tú le puedas hacer un daño a la carrera de la insuperable. Que ganaría mucho, aliándose con Nati y Natasha, en un featuring. ¿Pero cuál daño? Porque yo estoy defendiendo el featuring. ¿Tú quieres el featuring? Nati, Nati es amiga de nosotros. Sí. Y ella me puso a hablar con Pina, ok. Y Pina todo bien ahí en el instante. Que eso fue en la premiación de los primeros telemicros. Y al otro día, ah, qué sé yo, qué es un mareo. No, no, entonces vendiéndole al público, qué por uno. ¿Cuál fue la condición de Pina? ¿Por qué no se dio el negocio? No, no puso ninguna condición. ¿Y por qué no se dio? Porque él no le hizo caso a eso. Se concretiza algo personal. Entonces, cuando estamos trasbatidores, tratando de hacer las negociaciones. Porque ellos están a otro nivel y nosotros también. Usted está en su mercado y nosotros estamos en el de nosotros. ¿No entiendes tú, Tóxico, que le daría un plus internacional a la carrera de la insuperable? El hecho de hacer un featuring con Nati. Mira, Nati, pero claro. Nati tiene buenos números. Exacto. Y es muy dura y se le respeta. Es demasiado dura y la queremos muchísimo. Es dominicana. Entonces, por eso que tú insistes que se haga. Por el bien de la insuperable. No, por el bien, por el bien de las dos. Ella está pegando sola, Mani. Pero tú dices que por el bien de las dos. Tú entiendes entonces que la insuperable también le suma un plus. Obligatoriamente. ¿En qué sentido? Y no va a ganar el soberano ahora. O sea, no va a ganar el soberano del pueblo. Pero que Nati también tiene el mercado dominicano. Sí, pero oye bien, oye bien. Es algo mutuo, my brother. Eso es algo mutuo porque Nati en la tacha y la insuperable es la insuperable. ¿Por qué es? Que yo lo he notado. Que la insuperable solamente oye las críticas y cuando la defendemos ya no lo oye. ¿A qué se debe eso? No, ya lo oye. Porque en el mañanero cada uno tiene su opinión. Sí, pero por eso ya la defiende ustedes. Y a Boli no. Y nosotros nos hartamos de defender a la tacha. ¿Y por qué la defiende? Y ella no lo nota. No, ya lo defiende fula a ustedes. Ya Boli. Los otros días va a hacer algo, además. Lo voy a hacer público aquí. Dale, dale, dale. Lo voy a hacer público ahí. A los públicos. No, que tengo ahí. Yo sé que la cámara mía esa. Yo soy muy profesional. Pero estoy hablando con mi manager que es que me va a respetar la memoria. Los otros días le iba a mandar un presente a cada uno de ustedes. Y a Boli lo que era que le iba a mandar. ¿A qué le iba a mandar? Un pan vacío. Le iba a mandar un desayuno. Y yo dije, no, no, no. Pues eso es una provocación. Oye, ¿qué es lo que pasa? Todo sí que tú no puedes permitir eso. No, porque ella. No, porque volvió en mí o personal y nunca hablaba mal de mí, nunca ni nada. Pero con la insuperable hay un pinche. No, él no habla mal del insuperable. No, se ve en el que me va a mandar. Él es pro alfa. Oye, ¿qué es lo que falta que yo? Él es pro alfa. Y yo lo he dicho. Sí, pero oye. Y yo soy pro insuperable. Es que sí, yo sé por el pro alfa. Lo que pasa, él me lo explicó a mí. Pero ya no lo entiende, porque no soy yo. Una pregunta. ¿Cómo tú te sientes tóxico luego de que tenemos tanto rato hablando aquí? No se ha hablado nada de ti, sino de tu esposa. Yo me siento muy bien. Que él ha tomado la voz cantante de la esposa. Los pleitos no se hizo ver. No, yo sé. Yo me siento bien, pero yo también queremos entrevistarte a ti. Es una falta de ética profesional. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes de verdad? De verdad. Tomando en cuenta de que fuera del marido, que tiene que estar orgulloso y feliz. Bueno, y también manager, pero tú eres artista también. ¿No te has sentido en algún momento, ya sea por los comentarios de la gente, tal vez un poquito rezagado, con este éxito tan insuperable que ha tenido la insuperable, valga la redundancia? No, porque yo fui un envidioso si me sintiera mal. Ese es mi esposa, mi señora. Y al revés, entran dos platos de comida a la casa. Y no se te acerca mucha gente, háblate de eso. Hacembrate cizaña sobre esas cosas. Yo soy multimillonario, ¿para qué? Yo no lo hago caso a eso. Espérate. No digas así que te lo van a creer. Yo no lo hago caso a eso. Tienen que creerme los, Manich. No te digas así. Porque los números están ahí. ¿Cuáles son los números? Los números. ¿Qué es el multimillonario? ¿Tú tienes 50 millones de pesos? No, mucho más de ahí, Manich. ¿Tú tienes más de 100 millones de pesos? No, 50 millones de pesos. No es lo que yo tenga, es lo que yo viva, Manich. No es lo que yo tenga, porque aquí no se vino a hablar de dinero si no lo hiciéramos en el banco en la entrevista. ¿O se vino a hablar de dinero? No, porque ustedes viva. Vamos a hacer el Banco Popular. Sí, pero ustedes no fronten en los bancos, ustedes fronten en las redes. La pregunta del millón es. Dale, dale. Mi reloj vale 26 mil dólares, hermanito. Bate tranquilo, que no estamos hablando de dinero, vinimos sumisos. Tu reloj vale 26 mil dólares. Yo no estoy en tiradera ahora. Cuando yo estoy en tiradera, que yo voy a cojar a propósito de... Manito, oye lo pasa, mi amor. Yo hago suave, porque el que está muy ligado, corta. Oye, ya lo que pasa. Está calmado, está calmado. Mira, mi amor, la respuesta es, porque yo sé que tú me lo haces con un doble sentido a la palabra, porque yo soy tigre. Yo lo que soy es tigre. Oye, ahí, Diana. Independientemente de esto, yo vengo de barrio y me la acepto. La 775 maña que hay en el mundo me la acepto. Es pasable, es pasable. Entonces, mira, mi amor, yo no me puedo quillar cuando me hablan del insuperable, le dije que está más pega que yo, porque en un momento dado yo estuve más pegado que ella. Exactamente, por eso mismo. Y hay artista más pegado que el insuperable hoy en día. Entonces, el que se vuelve loco con eso, hay muchos raperos que tienen a su mujer y la quieren tener. Tú besame, ese chamaquito es puro, yo lo felicito. A su esposa, a su señora, lo está trayendo a los programas donde a él lo invitan o viceversa. Eso se ve bien cuando tú le das fuerza a lo tuyo. Que no digas, hay muchos artistas que a las mujeres de ellos no hablan de ellos. ¿Cómo quién? Exactamente. Como alguno, como eso. Pero de dos nombres que tú eres claro. No, pero tú lo conoces a lo mismo que yo conozco. Son anónimas las mujeres, claro. Son anónimas porque son falta de ética, porque aparte que no me he hablado de mí. Vamos a hablar de los otros también. Exacto, voy contigo ahora. Contigo, a ti. Al tóxico. Dale, dale. Al tipo de las radiaturas, tú eres la máquina de cotorra. Séme sincero. De la tiradera de Mozart el lápiz. ¿Quién barrió? ¿Qué sabe de eso? Mozart no le tirado. Oh, Mozart no le tiró. No, Mozart le mandó una puya. Exacto. Oye, eso tira los dos unturos. Dime de la tiradera del lápiz. A la lápiz me gustó. ¿Te gustó? Y aparte de eso mantiene la chispa, porque mira, se está hablando aquí de eso. Sí. No, no, no. Revive el... Pero tú entiendes que la tiradera que lanzó el lápiz fue contundente, está a nivel del lápiz, ¿o no? Está a nivel del lápiz. Del lápiz que tú conoces. Sí, sí, sí. Sí. Y lápiz tiene su cotorra y Mozart también. Pero Mozart lo descalificó, dice que no. No, porque Mozart tiene su punto de vista, pero no es Mozart. Hay que ver la opinión del público. Porque si tú me tiras a mí y yo te tiro a ti, a mí no me va a gustar lo que tú tiras nunca. Eso es normal, ¿tú entiendes? Por ejemplo, si yo digo que Boquepiano es mejor que tú, ¿qué tú vas a decir ahí? Sí. Negativo. Negativo. Son amigos, se aman, hermanos, pero no. A propósito de tiradera, yo no terminé de resumir cómo quedaron los cálculos tuyos contra el lápiz. Quedaron heavy, quedaron tan heavy que ya somos amigos. ¿Empate técnico o te valió? Empate, pariste, porque nosotros somos negociantes, más brother. Siempre fue enemistad en la música. O sea, tú estás diciendo con eso que puede ser un negocio entre Mozart y lápiz. Eso puede ser un negocio. También ojalá yo que sea un negocio, manito, porque es lo que quiere al final de la jornada lo que se quiere los monetarios. ¿Por qué tú ahora decides retomar tu carrera? O sea, volver como artista directamente, no como el empresario que ya eres. Ya eres empresario, eres constructor, eres multimillonario. ¿Cómo eres tú? Yo te coloco de hace mucho, lo que pasa es que la gente, oye. Oye, la verdad, puedes decirlo. Tú eres hoy, yo, mira. Dame un paréntesis contigo. Sí, dale, dale, dale. Porque a mí me atacas, yo puedo atacar. Sí, 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 la verdad, es válido. Es válido. Tú te ha limpiado, loco. O sea, tú eres un tipo, tú tienes muchos años. ¿Cómo tú tienes muchos años? ¿Cómo tú tienes muchos años? Ya tú tienes muchos años en la televisión, manito. Y haciendo películas, la película es algo que... ¿Cuánto fue que Robertico le ofreció a la insuperable que ella no lo hace? Ah, sí, ¿cuánto fue? Tú me tienes el número mío, tú me llame, yo te lo digo. No, porque ustedes le ofrecieron una moña sabrosa. Pero, perdón. ¿Cuánto fue que él le ofreció que ella no lo hace? Una moña sabrosa. ¿Pero por qué si fue una moña sabrosa y ella no lo ofreció? Porque nosotros queremos una moña mucho más sabrosa. ¿Él le ofreció un millón de pesos? ¿Menos o más? Tranquilo, eso manejalo con él, que ustedes son muy pagos. ¿Cuánto tú tienes conocido a Robertico? Tengo muchos, tengo muchos. ¿Cuántos años más o menos? Varios años. ¿Cómo cuántos? Bueno, bueno, ¿qué te digo? Ponle tú. Vea, vea. Vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Yo tengo diez. Ya que ustedes tienen veinte, que te lo diga él a ti, porque tienen más años. ¿Qué te dijo la insuperable? Papi, me ofreció. No, ella no me dijo nada, porque yo estaba ahí. Tú estaba ahí. Pero tóxico. Pero tú tienes también que dejar. Yo siempre estoy ahí. Tú tienes que dejar aquella negocio también. No, que yo soy el, en los números, que yo soy la vaina. Ok, tóxico. A propósito de eso, y me gustaría justamente en ese mismo tenor, tú eres empresario y tú conoces el negocio. Independientemente del dinero, que aunque no fue la cantidad que ustedes esperaban, ¿no calculaste tú como empresario y manejador la proyección que le da el cine a cualquier figura urbana? Le da, pero nosotros estamos esperando una película como que nos guste un poquito más. Un protagónico, exclusivo. No, la película de Roberto. A mí me gustó, pero que ya yo esté cansado de reírme. Yo quiero algo dramático, dramático y acción. A mí, lo digo desde ahora, atención, cine, a mí no me invito en el cine. Hasta que ustedes consideren que el chiste ya está bueno. Y oye, yo soy un tigre. Así, pero en la lengua, brother, miren, en televisión nacional, que yo lo estoy diciendo. A mí me gusta la acción, manito. Por eso yo voy al cine, voy a películas de acción. Y algo igual que mi señora también. Sí, pero que el cine no se ajusta a lo que a ti te gusta. Pero entonces, y también yo no me puedo ajustar a lo que el cine quiera que yo haga. Porque Mozart y el Mayor hicieron una película de Urbano y no era de acción. Sí, pero él fue exitosa. Pero fueron Mozart y el Mayor, no el tóxico, no el insuperable. Tú tapas de tu película ya. La materialista también, la materialista también hizo una. Claro, claro. Yo siento que no es tóxico como muy pomposo. No, no es pomposo. Es que yo lo que quiero que ustedes, ustedes los cineastras y los que se encargan del cine de la réplica dominicana, también piensen en la gente que les gusta la acción. Pero ustedes nada más creen que de chiste vive la gente. No, supiera que tú sabías que... Yo no entiendo. Tú sabías que por número, y es bueno averiguar, porque mucha gente ha repetido una mentira que otros han dicho. Por número, la república dominicana lo que menos produce es comedia. Lo que más se produce es drama. Tú sabías eso. El año pasado se entrenaron 25 películas. De esas 25 películas, solo 6 fueron comedia. Y las otras 19 fueron drama. Dime, Rafa. Ah, por eso, ¿por qué no vendieron tanto? Acción, manito. Acción. Pero ¿por qué no vendieron tanto? ¿Por qué? Porque entre las 19 habían de acción. Sí, pero acción. ¿Cuáles fueron esas? Hace películas de acción, claro. Pero ¿cuáles fueron de acción? No drama. No dramatización. Es que tú mismo no vas. Acción, yo le llamo, por ejemplo, la película de Bruce Willis. ¿Tú quieres que se enrede hagan una película de guerra? James Cameron, mira James Cameron, Steven Spielberg. Eso, hacen acción. Pero no te van a llamar, mi amor, cogerla de aquí. Pero ¿cómo que no? No, no, pero yo te estoy esperando que James Cameron te llame. Pero es un ejemplo. No, porque ¿qué te digo? ¿Qué te va a quedar esperando a James Cameron? Oye, que la va a ir aquí. Pero James Cameron llama a la Maripo, al Maripo, al Maripo, adicto. Ah, soy de Santa, ¿oy? Oye, una Dominicana que yo la conocí. Sí, pero ella vive allá fuera. Soy su hermano. Soy su ciudadano europeo, mi amor, yo veo para todos lados. También, pero ustedes viven aquí. Pero pues viajamos para el mundo entero. Sí, también, sí. Pero ella vive allá. Mi amor, lo que pasa es que le sirva de consejo, hermano mío. El público joven quiere que el cine dominicano empiece a rodar películas de acción. Si quieren, vamos a abrir los teléfonos. Lo reto a ustedes, abrir los teléfonos y vamos a hacer una encuesta. Está bien, pero tú no entiendes, perdón, Diana. Tú no entiendes que tenemos ya demasiado decibeles de violencia como para estar promoviendo películas de violencia. ¿Y eso promueve la violencia? Pero habla con Steven Spielberg, entonces. Dile que no la promueve. Sí, pero Steven no la produce aquí. Pero es una película, hermano, es una película y sabemos que esa gente... O sea, cuando matan a uno en la película, él no se muere, de verdad. Lo sabemos. ¿O tú pensás que él se murió? Puede ser. Sí, cine 01, te digo ahí. Pero una pregunta. Eso es un mensaje. A propósito. Pero cuando tú haces insinuaciones, por ejemplo, una persona hace insinuaciones sexuales en un tema musical, él no está haciendo el amor de verdad, pero lo está promoviendo. Cuando un artista promueve, no estoy diciendo que ustedes lo hagan, pero si un artista promueve el consumo de un vicio, no quiere decir que necesariamente él lo esté consumiendo, pero sí lo puede estar promocionando. Pues entonces vamos a hablar con la Asociación de Cabañas de San Isidro para que la cierren todo, entonces. No, la cabaña no tiene publicidad. ¿No promueven? Ellos no promueven. Tú vas al consumo de la publicidad. Pero la están promoviendo porque ponen los letreros en grande. No, no, ellos defienden su negocio, es diferente. Y nosotros el de nosotros. ¿Y el negocio de ustedes cuál es? La música. No, la música. Ah, pues entonces, tú no estás promoviendo música, tú estás promoviendo que en el cine se haga película de acción. Entonces yo necesito llamar al joven de ayer, de Nueva Zelanda, a preguntar si él tenía el oído de nosotros puesto en el oído cuando mató a toda esa gente. No, que quede claro, no estamos diciendo que ustedes, estamos diciendo que en el tema que tú estás tocando ahora y que tú estás diciendo que deben hacerse más películas de acción, te preguntamos si tú no entiendes que más películas de acción. Crea más violencia. Ah, pues entonces los Estados Unidos, el índice de criminalidad debe ser más grande que el de Venezuela, entonces. Lo es. Lo es por la cantidad de personas, no por la cantidad de violencia. Pero lo es. No, el país número uno en delincuencia es Venezuela ahora mismo. En Venezuela no entra. En Venezuela, Brasil. Un tipo no entra en una escuela a matar gente. No. Venezuela tiene una crisis económica. Eso no es delincuencia. Eso es frustración, no. Eso es violencia y frustración, pero no delincuencia, porque la economía de Venezuela no se compara con la de los Estados Unidos, hermano. Tóxico. El índice de delincuente, un momento, el índice, el índice de asesinato. Oye bien, que yo leo demasiado. Pero el agüero trabaja aquí, por favor. No, no, porque no podemos salirnos de un tema así. No, porque el agüero, por favor. Oye, el índice de asesinato en Venezuela es de 38 a 40 personas asesinadas con alma de fuego, hermano. Los de Estados Unidos no. Una pregunta, tóxico. Recuerda, perdón, recuerda que Venezuela está viviendo un momento coyuntural de una supuesta dictadura y están en un momento coyuntural que es diferente al de Estados Unidos, que es un status quo, la violencia que está viviendo en otro momento, entrando en una escuela a ametrallar un grupo de gente. Sí, pero tienen desde el 2006. Son coyunturas sociopolíticas diferentes. Diferentes. Ok. Son diferentes. Volviendo al siguiente. Si tú lees, lees más. Un momento, un momento. Venezuela está así desde el 2006. Desde el 2006. Y Brasil, que es la segunda nación en corrupción. Está igual como Venezuela. Yo, Brasil. Pero sin embargo, una ciudad como Brasil, que está tranquila, que no tiene un... Espérate, espérate, espérate. Tiene altos niveles de violencia. Y si tú ves el cine de Brasil, como el caso del Hijo de Dios, una película emblemática de Brasil, tú te das cuenta que en la favela se promueve mucho ruido, mucha violencia, y eso incide en la juventud y en su accionar. Dale, Nahuelo. Volvamos al cine. Tú tienes el potencial ahora mismo, económicamente y como figura, de unirte a un productor 50-50. Claro. Tú puedes disponer de 50 millones de pesos y hacer una película de acción. Ok, vamos a hacerlo sencillo. Robertico, el dueño de él. Sí. Oh. Vamos a hacerlo 50 y 50 sin la ley de cine, hermano. Sin el apoyo de la ley de cine. Pero tú lo que quieres es perder. Perde no, manito. Tiene que ser. Perde no, porque tú me estás restando algo y yo estoy restando algo más allá. Vamos a hacerlo sin la ley de cine. Pero no es consumo. ¿Para ver quién va? ¿Para ver quién va? ¿Para consumo cómo? Es decirte que... Oye, ¿qué es lo que pasa, manito? Dame un paréntesis aquí. Que yo sé todo lo que se está moviendo en la República Dominicana. La ley de cine está loca por arrancar ya. Esa ley está loca por quitarla. ¿Tú sabes por qué? ¿Me equivoco, magistrado? Te equivocas, sigue. ¿En qué tú te vas? Yo me equivoco... Tú te equivocas en que nosotros sí nos reunimos con el presidente de la República y tú no. Sigue. Pero se reunieron para qué, para qué. Ahora quiere que me reúna mañana con él, con el presidente de la República. Reúnete cuando tú quieras. Entonces. Reúnete cuando tú quieras. ¿Y qué hace que tú te haya reunido? No, porque tú dices que nosotros nos fuimos a la fuente y fuimos a la fuente. Sí, pero por algo... Y hablamos con él. Y hablaron del cine, ¿no? De todo hablamos. De la ley de mensaje. Pero alguna preocupación había porque yo no me estoy reuniendo con él. No, 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 no. Por otra cosa y se hablaron esos temas también. Sí, pero... Sigue. Oye, lo que se dice en televisión no se dice detrás de la cámara. Perfecto. Entonces, ¿tú te atreverías a decir que está bien 100% la ley de cine con ustedes? Sí. ¿Quieres que te diga? Sí. La ley de cine hizo que desde el 2003, que se hacían aproximadamente 2 y 3 películas en la República Americana porque no había incentivo a la ley de cine. A partir del 2012, que es con el Rey de Najayo que se inaugura la ley de cine, pasáramos a producir 3 películas, a pasar a producir 20 películas por año. La ley de cine produjo y genera más de 3.000 empleos directos e indirectos. La ley de cine es tan importante que el presidente de la República, en su rendición de cuentas, mencionó los logros que se han obtenido gracias a la ley de cine y lo que ha traído al Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Dale. Dale. Sí, pero tú estás diciendo la cosa buena, la cosa mala. Yo te estoy hablando con números. Ahora dale. Sí, pero tú estás diciendo la cosa buena, pero di la cosa mala. No, pero dale, yo te dije el número. O sea, cada vez que le jala en la gareña, tiene que decir eso, porque por algo tú te fuiste a reunir con el presidente. Yo no. ¿Por qué la asociación de Altita no nos reunimos con el presidente? Porque todo va bien. Óyeme, es que ese no era el tema. El tema no era hablar de la ley de cine. ¿Qué te quiero decir? Es que esa ley de cine no aprueba película de acción. Sí. ¿Según lo que me dice Roberto? Según lo que me dice Robertico, me dice que ellos no hacen tanta película de acción es por el presupuesto, los gastos. Son más los gastos y se entiende, pero hermano, se debe hacer un esfuerzo. A propósito de... ¿Ya puede hablar, Nahüero? Dale, Nahüero. Claro. No, porque Nahüero está hablando. Tú la que me está hablando. No me dejas, no me dejas. Tú la comente aquí ya. Es que no me dejas que esta gente hablara. Yo te invito a las otras entrevistas y tú te estás como que... No, es que no me dejas hablar, no me dejas hablar de esta gente, Dios mío. Hay un rumor dentro del medio artístico, principalmente del mundo urbano. Qué bueno que tú estás aquí para que tú lo aclares. ¿Es totalmente cierto de que se está haciendo un contrato para los impuestos y un contrato real, aparte, para los artistas urbanos, para contratarlo? Dígase. Para los impuestos. Dígase. Eso. Dígase. Yo hablo contigo y quiero la insuperable. Eso es falso. Pero te pregunto. Lo contrato. Es que eso... ¿Y quién me entra en esa? Dice que... Pula, no, mira, firmame un contrato aquí, un contrato allí. El chivato que te saltó con eso. Dice que está hablando mal. Te pregunto. Está hablando mal. Hay que decir número de gente que viven lleno de odio, manito. Que le está molestando la situación económica de nosotros. Señor, a ti, chivato, cualquier gente que está aquí, que trabaje como yo para que tenga lo que yo tengo. Le tiran mucho, ¿eh? Le tiran mucho. Al género urbano entero, pila de odio, manito. Con nosotros, porque estamos a color. Y pila de gente tan blanco y negro hoy en día. ¿De dónde proviene? ¿Cuánto cuesta? Me están ayudando. El éxito financiero. El éxito financiero de ustedes. El esfuerzo de nosotros. Sí, pero el más... ¿Dónde está el fuerte? En la música, en la bienes raíces. La música, mi amor. Porque oye, ¿qué pasa? Una canción. Dos millones, por ejemplo, como la mía. Menos de un mes. Dos millones de views. Súmale ahí casi dos mil dólares de una vez. Arrancando en una semana. ¡Pam! Venta de disco. Cuando viene a haber vento... No sé... Tres mil copias. Nos la pagan a punto sesenta y tres centavos de dólares. Vaya calculando. Casi dos mil dólares. Vaya calculando. ¡Pam! Viene Spotify. Streaming. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Spotify. En streaming. ¡Pum! Cuando viene a haber, viene Manolo. Y dice que quiere apecharse conmigo. Esa canción le gustó y me la pone en un soundtrack de la película. Tiene que dame una moña. Y se le pasa una a él también, porque no somos tan envidiosos. ¡Pum! Entonces tú estás viendo dónde viene el dinero ya. Y nosotros deben sentirse orgullosos. Porque nosotros esa moña la traemos en dólares y la invertimos en la República Dominicana. Tóxico. ¿Por qué tú arrancas, vuelves a la música con música movida, dígase de embo, y no atacarte con rap? Porque el rap está en un buen momento. Sí, no. Lo que pasa es que yo hago de todo tipo de música. Yo también tengo rap. Es un álbum. ¿Temes tú chocarte con Roche o con Lápiz? ¿Qué temo? ¿Temes? Esa gente también conmigo. Te pregunto. ¿Y cómo voy a temer? Si esa gente soca a mí conmigo. ¿Tú no le temes a Roche? ¿Temes tú a que la entrevista ahí hable más que tú? No, no, no. ¿Tú no le temes a Roche? No, porque es mi amigo, igual que el Lápiz. ¿Pero en tiradera? Sí. Y son duros. Dicen que le están sacando el cuerpo a Roche y nadie quiere chocar con él. Lápiz. No, esa gente también, hermanito. Mira, se está hablando de Yodo. Ya ahí logran el objetivo. ¿Cuál es la próxima estrategia que ustedes van a hacer para que la insuperable se internacionalice ya, pero de una manera superior? Porque sabemos que ya viene conocida en Europa. Pídele pelota, Pina. Pero aparte de lo de Nati, Natasha y esos featuring tan importantes. Está pasando una moña, Pina. No, no. ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer? Porque nosotros queremos ver la insuperable también en unos premios, lo nuestro, a unos grandes. Oye, ¿qué es lo que pasa, mi amor? Es un monopolio. Esa musiquita de fondo como que me está molestando. Váganmelo un poquito. Que eso es vaina, vaina. Suena como... Tenebrosa, tenebrosa. Es parte de ambiente. Tranqui, no te puedo nervioso. Nosotros te protegemos. ¿Sigue? No me vaya a ver el reloj con un Rolex. Dime rápido. Está calmado. Estoy nervioso. Y lo lente. Y lo lente. Y lo lente. ¿Qué malgazón? Último, Luis Gustón. Pregúntalo a Zuna, que él sale en un video ahora. Luis Gustón, ¿cuánto te costaron esos lentecitos? Sí, tú superas que ya yo tengo un nivel que a mí me lo regalan. Ok. Te regalan lentecitos. Yo soy franco como de vista. Yo soy muy sincero por regalarme. Ok. Yo soy muy franco. Pero cuando tú te empiezas a usar con personas como... Con personas, sí. Que ya sientes que tú tienes un buen estatus, te empiezan a regalar cosas así. Y yo no vengo aquí a decir que lo compré. Sí, pero tú puedes darnos el precio. No importa. ¿El precio? ¿Cuánto que vale, Manito? Dos mil y pico. ¿Dos mil dólares? Si es que tienen data. Sí, porque uno ya... Sígueme diciendo de la insuperable y su internacionalización. Oye, lo que pasa, mi amor. Internacionalización. Porque ustedes saben mucho de cine. Hoy tú me enseñaste varias cosas. Yo soy un tigre sumiso, Manito. Lo que yo no se lo aprendo. Yo no vine aquí ni que la traiga. A ustedes aquí traigo un sin número de este que se sofoca. Ya yo estoy muy ligado. Pero es que él lo ve, no ve, no ve. Un aplauso para todos. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso para todos y con nuestros amigos. Un león. Espérate, tú quieres sentir la... Chequea, deja que el público va un poco que... La euforia, la euforia. Tú quieres sentir la euforia de este artista. Mira, mira, mira. ¿Qué es lo que? Una figura pública de verdad. Te voy a decir algo. Espérate, que me termine con lo insuperable. Sí, pero te voy a decir algo antes que tú respondas. Cuando Cristian Casablanca se paró ahí, hizo Mabulla, Cristian, ¿no se acuerdan? Marito, ¿cómo es? En ese máquina un candado está en la boca obligada. Tiene que hacer... No, abrió una cartera, abrió una cartera, Cristian. Abrió la cartera y yo no tomaste ninguno, ¿viste? Sí, me contaste. Y cuando yo vine, que rompí... ¿No se acuerdan? Porque eso aquí... Sí, 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 me rompí el escenario. Yo no trabajaba aquí, pero yo lo vi. Lo vi, díte. Mira, mi amor. Dime. Hay algo que sean multinacionales. Las multinacionales ya se convirtieron en un monopolio. Bainasoni Music, Universal, han hecho que la música sea tan difícil que tú no te imaginas. Tú ves nosotros, que nos pegamos con bajos recursos, eso lo tiene a ellos mal. Eso lo tiene a ellos quillados, ¿verdad? Porque ellos controlan el monopolio, la industria. Eso es mafia musical. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Sony Music te firma, las multinacionales automáticamente le dan prioridad a Sony. Por eso es que tuve que los artistas boricuas llegan más lejos que nosotros, pero tienen menos dinero que nosotros porque tienen que repartir más. Ellos facturan mucho más que nosotros, pero no se lo llevan a su casa porque tienen que hacer un reparto más grande. Tóxico. Yo quiero que tú me seas sincero ahora. De verdad. Porque esta pregunta y esta respuesta yo me la voy a llevar para tirar el jueves. Si no gana la insuperable en la categoría urbano del año. ¿Por qué ya puede perder ahí? No, no, pero te pregunto, te pregunto porque tú has dado un 90% de posibilidad. No, porque el Alfa también tiene su 90% de su lado. Ok, pero te pregunto. No, no, no. No pueden ser 180%. No, no son 180%. Es que cada uno puede ser lo suyo. Si tú traes el Alfa aquí, él va a decir también que tiene un 90% de su nombre. No, no, pero yo te hice una pregunta, no como esposo ni como empresario real. Si no gana Urbano del año, ¿cuál es tu posición al otro día de los premios? ¿Mi posición? Sí. Mi posición está bien porque ya ganamos el del pueblo. No podemos ser tampoco tan... ¿Tú estás consciente que es el que le toca? Si nunca gana, lo felicitamos de una vez ahí mismo. Porque el Alfa es favorito también. La insuperable y el Alfa son los favoritos. Si el Alfa gana, se felicita porque él es favorito también. Y si gana otro que no es el Alfa, ni es la insuperable. Ahora mismo, mira, ahí está secreto. Sí. Está secreto, también tiene buenos números. Merecido, merecido. Sigue. Tiene buenos números. Sigue. Los tres son amigos míos. Los tres, nada más entrar en la categoría. Bueno, los tres favoritos son ellos. Y si quieren hacer una encuesta con el público. Tóxico, ¿qué cuesta ahora mismo en República Dominicana pegar un tema? Bueno, manito. ¿Qué cuesta más o menos? ¿Qué te digo? Mira, el tema sí es muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Qué tú haces? Le hace un buen video. Yo gasté 400 mil pesos en el video mío de Sacudo de la Chapa. Ok. ¿Restituyo te lo hizo? No, es Freddy Grass. Pero Freddy Grass ganó ahí como algunos 160. O sea, la inversión fue en bailarines. Gasté 95 mil pesos en bailarines. El diablo. Yo soy muy sencillo. Pero tú te lo llevaste para tu lado. Pero eran 25 bailarines que me metí, manito. ¿Venticinco bailarines? Fueron 25 bailarines. Sigue. Tú entiendes, entonces, vestuario y cosas. Seguate 400 mil pesos. Invertí 100 mil. Yo soy muy sincero. Dale, sí. 100 mil en la asociación de DJ. No asociación, sino en los mejores DJs que están metiendo manos. Sí. Y el disco está prendido en fuego. O sea, yo gasté medio millón de pesos. Ahí en la radio. No, en la radio no, porque yo soy toxicro. ¿Tú no pagas la radio? No, no, porque la radio no paga payola. ¿La radio no paga payola? No paga payola. Se le dan un par de pesos a los DJs por atrás. O sea, sí. Pero, como te digo, de agradecimiento a ellos, no para que te pongan... Hay una queja contigo. ¿Cuál? Qué bueno que tú tocas de ese tema. ¿Por qué si las asociaciones de DJs están organizadas? Dígase, por ejemplo, el combo de los 15. ¿Por qué en el combo de los 15 tú llamas a un chulo manía, un DJ Joey, y te cante aparte, y no te cante en colectivo? ¿Por qué ellos están organizados? Y no me canteo en colectivo. En colectivo para la asociación. ¿En colectivo con todos? A todos. ¿Pero y quién se volve a ponerse? ¿Y eso volve a ser loco? ¿Y cuántos DJs hay? Todos los días salen 200. Pero una asociación que te apoya completa, tú debes de manifestarte completo. No, yo me manifiesto según se manifiesten conmigo. A cada DJ que me toca, yo le pongo su moña, manito. Siempre y cuando está la constancia. Tú eres el que va a acabar con las asociaciones de DJs. Ellos están acabando con ellos mismos. O sea, tú no le das dinero a la asociación. No, no, no. No, porque los DJs conmigo se manejan. Incluso cuando yo toco en una discoteca, el DJ que está de planta le paso su moña automáticamente. De agradecimiento. Porque si yo toqué en esta discoteca, quiere decir que el DJ me puso mucho en esta discoteca, que por eso me contrataron. Hay que ser inteligente, hermano. Díselo a él, díselo a él. Hay que ser inteligente. Por ejemplo, la música ya se convierte en una industria, en un negocio. Ya de que yo no te acepto, de que tú eres fulano, no. No, porque tú eres fulano, no hay que ponerte, no. Pero Juan Luis no paga. Juan Luis Guerrero es un fenómeno sobrenatural. ¿Verdad? En Tenerife, 400 mil personas. Sí, claro. ¿Tú entiendes? Yo fui al concierto de Juan Luis Guerrero, en Chavo, en Punta Cana, en el de Punta Cana. Hermano, mire, yo me dije, yo dije, ese señor tiene un contacto directo con Dios. Sí, muy bien, muy bien. Gracias, gracias a todos. Ya se acabó. Gracias, ahora sigue tu música. Vamos a esperar que tu flow supere la chaqueta del Alfa. Y que la insuperable no olvide el regalo que nos iba a mandar. Que sea agradecida. Oye, que mañanero es de ella. Muchas veces le tienen miedo a esta silla. A este, a este. Muchos artistas le tienen pila de miedo a esta silla. A este, a este. Me dijeron que esto sí, cuidado, que ya hay que... Sí, 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 ese, ese, ese. Gracias a ustedes, gracias.